La idea de este estudio, de esta encuesta, surgió porque hice una pregunta intentando responder a su vez a un cliente. Un cliente me decía, ¿cómo está por lo general la gente desplegando IPv6 en aspectos como, por ejemplo, qué tamaño de prefijo, cómo está haciendo el enlace WAN, etcétera? Yo dije, bueno, yo te puedo comentar lo que están haciendo los clientes que yo conozco, pero yo no tengo o no existe un estudio, digamos, más amplio. Entonces, se me ocurrió lanzar la pregunta en la lista del grupo de trabajo de IPv6 de Ripe y, bueno, inesperadamente tuve muchísimas más respuestas de las que esperaba. Esperaba una docena de respuestas y de repente en dos días tuve 50 respuestas, con lo cual dije, bueno, pues ¿por qué no hacer este estudio un poco más serio? Entonces, lo planteé en lugar de como una encuesta por email, lo planteé como una página web con una herramienta de open source y de ahí surgió la idea del estudio y, lógicamente, amplié un poco las preguntas que estaba haciendo. Bueno, antes de nada, agradecer también a todos los registros, incluso en algunos casos, en algunos países, grandes países, a los NIRS, por ejemplo, en China, en Japón, en Brasil, que han apoyado la encuesta y la han divulgado entre la membresía, incluso en algunos casos en listas de NOX, por ejemplo, en el NANO, etcétera. Estas son un poco las preguntas que tiene este estudio, no voy a repasarlas, las vamos a ir viendo una a una. Lo que sí comentar, porque a veces hay mucha gente que confunde la idea del estudio, aunque está explicado en la primera página de la web del estudio, lo que buscamos es conocer detalles técnicos de cómo se está desplegando IPv6 exclusivamente en redes de uso residencial, es decir, de uso doméstico, no de uso corporativo, ni redes celulares. ¿Por qué? Pues porque el uso corporativo muchas veces es muy a medida del cliente, suele ser mucho más estándar, suelen ser tecnologías más concretas y en el caso de celular no tiene sentido preguntar muchas de estas cosas. Entonces, lo que sí que incluye el estudio es cuando se utiliza tecnología celular, como por ejemplo un módem o un router LTE, para proporcionar acceso residencial a un usuario, en aquellos casos en los que no hay otra tecnología que permita acceder. Bien, hasta el momento tenemos de todo el mundo 1.119 respuestas cuando he cerrado esta encuesta, pero a los pocos minutos había 5 respuestas más. Entonces, bueno, mi idea es también este estudio cada 2-3 meses ir presentándolo en diferentes foros, ampliando las respuestas y haciendo una comparativa de cómo ha ido evolucionando. Porque yo creo que uno de los resultados que podemos esperar precisamente de este estudio es corregir cosas que se puedan estar haciendo mal. Y por tanto puede haber una variación en las estadísticas que vamos obteniendo con el tiempo. De los que han respondido el estudio, mirando los logs del servidor Apache, etc., vemos que el 31% ha respondido utilizando IPv6, lo cual es muy significativo. Yo creo que eso da ya una, digamos, certeza de que realmente está respondiendo gente que tiene IPv6 en sus redes. A su vez yo he hecho un trabajo, es un trabajo muy mecánico, muy manual, es bastante lento, no es fácil automatizarlo. De revisar una a una todas las respuestas, eliminar duplicados, porque lo que no tiene sentido es que si contestan del mismo ISP dos empleados o dos empleados y dos clientes, yo multipliqué por cuatro las respuestas. Tengo que obtener una sola respuesta y a veces si hay contradicciones tengo que identificar cuál es la correcta. Entonces requiere un trabajo bastante tedioso. Otra de las cosas que hago es comparar las respuestas que obtengo y los datos que hay en los servidores, en los logs del servidor Apache con Juis, para ver si efectivamente corresponden más o menos quién está respondiendo, desde qué red responde, que no sea ningún tipo de trampa, etc. Entonces, de este estudio deduzco que en general están respondiendo mayormente empleados de ISPs que efectivamente están entregando servicio IPv6 a usuarios residenciales o tienen planeado entregarlo. En muchas ocasiones además están respondiendo desde la propia red del ISP, es decir, en su tiempo de trabajo. En algunos casos se ve que no responden desde la red del ISP, pero desde otras redes y tienen direcciones IPv4 asociadas a un ISP que sí que tiene registros IPv6. Luego probablemente responden de su casa también por las horas en las que responden, etc. También hay muchos clientes que están respondiendo y normalmente responden en su propio hogar, con lo cual también vemos la identificación de las direcciones IP del ISP del cual dicen que están conectados y recibiendo o no recibiendo servicio IPv6. Observo también en este estudio que la mayor parte de las redes que están respondiendo, casi el 100%, efectivamente tienen asignaciones de su registro correspondiente, tanto IPv4 como IPv6. Y en algunos casos observo, y además así lo he confirmado hablando con alguno de los que responden y facilitan el email, porque no todos facilitan el email, es optativo facilitarlo, que hay muchos ISPs, curiosamente, que están dando servicio residencial IPv6 y sin embargo en su propia red corporativa todavía no han desplegado IPv6. Es decir, tiene cierta lógica, pero a veces es así, por cuestiones de seguridad, porque tienen equipos en su propia red, aquello que en España decimos en casa del herrero cuchillo de palo. Es decir, en nuestras propias redes a veces tenemos equipos más antiguos que los que entregamos a los clientes. O quizás es un problema simplemente de configuración de las redes, sistemas operativos, etc. A través de revisar también temas de los servidores, de los logs del Apache, vemos que empieza a haber ciertos problemas de timeouts por happyables, etc. Y yo empiezo a preguntarme, y además he visto esta observación ya en algunos otros foros, si happyables, que era un mecanismo que permitía que cuando fallase IPv6 el navegador se bajase a IPv4 de forma más rápida, está empezando a ser perjudicial. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos happyables y nuestra red no funciona correctamente, estamos escondiendo el error, no nos damos cuenta. Y lo interesante sería, igual que cuando nos falla la conectividad IPv4, enseguida vemos que nos falla, que cuando nos fallase la conectividad IPv6 enseguida viésemos que nos falla. Y no estuviéramos muchos meses con la conectividad mal y sin embargo nadie se está dando cuenta. De hecho, la mayor parte de los errores que veo que se producen o que entran en funcionamiento el mecanismo de happyables suelen ser porque hay filtrados de IPv6 y por tanto cuando las redes residenciales tienen, por ejemplo, túneles PPP, etc. Encapsulado más que túneles PPP, hay un tamaño de paquetes menor y si está filtrado ICMP nunca va a funcionar de cara al usuario IPv6 correctamente. En el momento que hay imágenes grandes en la página web, etc. Con lo cual es importante esto porque, resaltemos, no hay que filtrar por completo ICMP versión 6 en IPv6 y si lo hacemos hay que tener otro tipo de medidas o de precauciones para estar comprobando que no estamos afectando a usuarios que pueden tener un MTU mayor que el de 1.500. Respecto de cómo han ido contestando las regiones, ahí tenemos una gráfica de la distribución de las respuestas. Básicamente la región que más ha contestado ha sido Europa y Medio Oriente. Están bastante cercanos Asia-Pacífico y LACNIC. Sí es verdad que LACNIC ha habido una respuesta masiva, por ejemplo, del caso de Brasil, que es el país que más ha contestado. Entonces, muy remarcable eso. Y luego por detrás está ARI y muy poquito AFRINIC, que además me costó muchísimo trabajo conseguir que realmente contestaran y peticiones y más peticiones y bueno, al final conseguí un número de respuestas interesantes pero con muchísima menor calidad de la que tienen las de las demás regiones. Este gráfico me parece que no se ve muy allá, yo aquí lo veo fatal. Pero bueno, básicamente los países que más han contestado es Brasil, Japón, China, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, así por encima. Hay muchos países, en concreto de esta región de Latinoamérica y Caribe, que hay muy poquitas respuestas. Hay países que tienen apenas una o dos respuestas. Por ejemplo, el caso de Ecuador es interesante porque a pesar de que tiene un despliegue muy importante, solo ha habido una respuesta identificada de Ecuador. No sé si ha habido otras respuestas, por juicio no lo he podido identificar, pero desde luego da la sensación de que solo hay una respuesta de Ecuador. Con lo cual, si hay alguien aquí que sepa listas de NOC de Ecuador, sería interesante que luego me contacte para pedirles que responda. Exactamente igual ha pasado en el caso de México. En el caso de México ha habido respuestas de universidades, pero esas respuestas no valen porque no medimos el despliegue en universidades, sino que medimos el despliegue en redes residenciales. Entonces, sería cuestión de que, a pesar de que hemos intentado con NIC México que se divulgue más la encuesta, pero parece que allí no hay un NOC que se está formando en este momento, según creo recordar, y todavía no hemos conseguido esa respuesta de ese país. Si intentamos hacer un análisis regional o basado en países, pues básicamente lo que podemos deducir de los resultados de la encuesta es que, efectivamente, en algunas regiones y específicamente en algunos países de cada una de las regiones, hay un despliegue muchísimo más importante de IPv6. En el caso de Asia-Pacífico, resalta el despliegue que se está produciendo en Australia y Nueva Zelanda en los últimos meses, pero también en China, en Japón, en Malasia. Y, curiosamente, un país que tiene un despliegue de banda ancha increíble y, sin embargo, no he conseguido hasta ayer, que por fin he conseguido que me traduzcan la encuesta al coreano. Me ha costado como tres meses que me la tradujeran, cuando China, Japón y Portugal fueron traducidas muy rápidamente. Sabéis que muchas veces, aunque la encuesta estaba originalmente en castellano y en inglés, muchas veces hay muchas regiones que, si no están en su propio idioma, no van a contestar. Pues ese era el caso, por ejemplo, de China y Japón, que no contestaban hasta que estuvieran en su idioma. Entonces, en el caso de Corea, no he conseguido la traducción hasta ayer, la voy a poner en marcha esta misma tarde, pediré respuesta y espero tener una respuesta importante de Corea, probablemente del nivel de Japón, que haya, por lo menos, 40 o 50 respuestas de calidad. En el caso de Norteamérica, evidentemente, hay bastante despliegue residencial, tanto en Estados Unidos como en Canadá. En LACNIC hay algunos países con despliegue. Ya he comentado el caso de Ecuador y de México, que en Ecuador hay despliegue, pero no hay respuestas. Y en el caso de Europa y Medio Oriente, bueno, pues ahí he puesto los países, que normalmente son los países más nórdicos dentro de Europa, los que tienen el mayor despliegue y de mayor calidad de IPV6. Está clarísimo que hay algunas regiones, sobre todo AFRINIC, pero también en LACNIC, donde el despliegue, si vamos mirando todos los países, sí que hay países con un nivel de despliegue importante, pero la mayoría de los demás países no tienen apenas despliegue. Es decir, que eso es un tema que hay que cambiar. Otra de las preguntas que hacíamos es qué tipo de tecnología de acceso a esos usuarios residenciales se está utilizando. Y, bueno, fundamentalmente se observa que el mayor número de despliegues es en redes de fibra, lo cual tiene lógica porque son redes más recientes y, evidentemente, han tenido equipamiento más moderno, que ya tenía soporte IPV6, y no te encuentras con el problema de que hay que cambiar el CP a los usuarios, seguido de DSL, cable y, en algunos casos, aunque menores, tecnologías de acceso inalámbricas. Como digo, esto implica que se despliegue primero donde hay CPE, sobre todo, que ya tiene soporte IPV6. En principio, no he observado que haya problemas de despliegue basados en que determinada tecnología no permite bien el despliegue IPV6. Eso es lo que me ha resultado como resultado de esa calidad del despliegue y tampoco he encontrado reportes de fabricantes que hoy en día tengan problemas para desplegar IPV6 con una determinada tecnología. Otra de las preguntas era si el servicio ya es comercial y, bueno, las respuestas eran el 51% no contestaba. Hay mucha gente que muchas respuestas las deja en blanco. Opté por hacerlo así en la encuesta para dar facilidad a que cada uno quisiera contestar lo que pudiera y no completas la encuesta si no contestas todas las preguntas, pero eso tiene el inconveniente que a veces te encuentras, pues bueno, con el 51% que no sabes. Pero en cualquier caso, que haya un 50% de despliegue del cual el 32% ya es comercial y el otro 17% no es comercial, pero son pilotos para llevarla comercial y en general me confirman que en plazo corto de apenas meses yo creo que es muy significativo y espero que esto también en siguientes rondas de la encuesta pues vayamos viendo que crece. Detalles ya más técnicos. Veamos a nivel del prefijo, primero el prefijo one, cómo se está utilizando el prefijo one. No voy a entrar en los gráficos, ahí los tenéis luego para observarlos, pero sí recalcar que el 60% de los despliegues residenciales utilizan un barra 64 en el prefijo one. Y luego hay otros tamaños de prefijo que ahí los tenéis. Una de las preguntas importantes es si el prefijo one es estable, es decir, si el mismo cliente aunque apague el router lo vuelve a encender, se le entrega el mismo prefijo. Entonces, hay muchos que no contestan a esto, quizás porque técnicamente si son usuarios los que están respondiendo ni siquiera lo saben, pero bueno, es importante también porque quizás depende de los sistemas de provisión, etc. Hay una cosa muy curiosa también y es que yo propuse hace un montón de años un draft en IETF para decir por qué no entregamos al usuario, si le entregamos un barra 48, que el primer barra 64 sea el prefijo one del usuario. Bueno, pues efectivamente, aunque este internet draft no evolucionó, no es un RFC, pero hay mucha gente que lo está siguiendo. Entonces, bueno, me parece interesante. Luego, el tipo de prefijo que se utiliza o de direccionamiento que se utiliza, pues en general 63% utiliza direccionamiento global para el enlace one también. Y exactamente igual respecto al prefijo LAN, y aquí sí que me quiero detener un pelín más. Hay algunos que están entregando para las LANs del usuario un barra 60, un barra 62 o algunas otras cosas que las respuestas que obtengo evidentemente son incorrectas porque que estén entregando un barra 29, un barra 44 o un barra 128 en las LANs, pues no tiene mucho sentido, ni siquiera un barra 57, es decir, probablemente son usuarios que no saben muy bien lo que les estás preguntando. Incluso hay uno que me responde que entrega un barra 64 compartido entre múltiples usuarios, lo cual no entiendo ni cómo lo puede hacer, pero bueno, eso seguramente evidentemente... Además, lo curioso es que es un empleado de un ISPL que está contestando. Entonces, bueno, no me ha respondido a las preguntas que le he formulado por email, con lo cual no puedo saber muy bien si se equivocó al escribirlo o si realmente están haciendo algo muy extraño. Lo que sí que vemos es que fundamentalmente en LACNIC y en algunos países concretos de IPNIC, el 32% en total de los que responden están entregando a los usuarios un barra 64. Por favor, esto es nefasto, es caótico, es terrible. No sé qué palabras buscar para explicar de nuevo que un barra 64 nunca se puede entregar a un usuario de IPv6. Se tiene que entregar un número N y tampoco se trata de entregar dos o tres, sino lo lógico sería entregar muchísimas subredes barra 64 para que puedan segmentar su red si así lo necesitan o para que puedan tener un SSID para invitados en su casa, etcétera, etcétera. Tan sencillo como eso. El barra 56 donde más se utiliza es en ARIN y en RIPNCC y curiosamente hay una proporción bastante significativa en RIPNCC y fundamentalmente en los países que yo diría más avanzados en el despliegue de IPv6, también en Asia-Pacífico, que están entregando un barra 48, que bajo mi punto de vista es lo adecuado. O sea, mucha gente critica que se diga que un barra 48 para residencial, yo creo que es como debe de ser y bueno, eso es significativo. Es siempre un poco discutible, pero ahí estamos. Y de hecho, bueno, pues un 22% yo creo que es significativo que se esté haciendo así. Respecto a la pregunta de si el prefijo que se entrega a los usuarios residenciales es estable, bueno, pues fundamentalmente en AFRINIC, curiosamente, donde menos despliegue hay, en RIPNIC y en APRINIC en general es estable, lo cual coincide con que aquellos países más avanzados en el despliegue de IPv6 lo están haciendo con prefijos estables. ¿Qué significa un prefijo estable? Que cuando el usuario, como decía antes, apaga el router, va a recibir el mismo prefijo. ¿Qué importancia tiene eso? Que tanto el usuario sabe qué direcciones tiene siempre y puede tener servicios dentro de su red, como el ISP o terceras compañías también tienen facilidad para ofrecer servicios y generar valor añadido. Esto es fundamental. En ARRIN, fundamentalmente, no suele ser estable, y en LACNIC hay mitad y mitad. Es decir, en LACNIC ahí vamos a medias bien, igual que vamos muy mal en el tema de entregar un barra 64. Si es verdad que algunos de los que no lo ofrecen estable, ofrecen como opción que sea estable. No está mal, puede ser una fórmula, pero creo que sería más interesante, como se hace en muchos países de Europa, por ejemplo, que por defecto es estable, salvo que tú quieras que no sea estable, por ejemplo, por cuestiones de privacidad. Yo creo que sería lo más recomendable. Algunos cargan un pequeño extra si quieres que sea estable. Bueno, pues puede ser un valor añadido del ISP. Una pregunta que hacíamos era, bueno, lo he pasado muy rápido, si también se proporciona servicio IPv4 y qué mecanismos de transición se están utilizando. Entonces, fundamentalmente, lo que vemos, no voy a entrar en el detalle, ahí tenéis de nuevo las presentaciones, las diapositivas, hay mecanismos de transición, como por ejemplo MAP, que solo tiene un caso en el mundo. Y sin embargo, otros como 464XLAT, que vamos viendo que van evolucionando y cada vez tienen más usos, lo cual coincide un poco con lo que estamos intentando decir que probablemente sea uno de los mecanismos más útiles. Insisto que no hablamos de redes celulares, sino de redes residenciales, ¿ok? Hay todo tipo de mecanismos de transición, hay algunos que se están utilizando más y menos, hay SIXRD, SIX24, etcétera, pero en general yo creo que es bastante proporcionado como se está haciendo en este caso y lo que sí que vemos es que parece que efectivamente hay redes que empiezan a dar solo servicio IPv6 y con mecanismos de transición entregan IPv4 dentro de la LAN del usuario y lo que sí que se observa es, en principio, parece un incremento importante del uso de Carrier Greenat. Yo insisto, bajo mi punto de vista, si vamos usando Carrier Greenat, pero no lo acompañamos de un uso de, por ejemplo, 464XLAT u otros mecanismos, al final no desplegamos IPv6, lo que estamos resolviendo o prolongando artificialmente la vida de IPv4 y al final eso es un coste para el ISP, no es un beneficio. Parece que no resuelve el problema, pero a la larga es un coste. Digamos, la proporción del uso de diferentes mecanismos de transición en función de países y regiones no hay nada remarcable, es decir, no hay nada que diga determinado país o región está utilizando más estos mecanismos u otros, ahí no se observa ninguna diferencia. Y por último, creo que esto era casi la última, si no es la última, temas de DNS, bueno, pues hacía unas preguntas y parece que el hecho de que se ofrezcan servicios de DNS inverso, etcétera, etcétera, está asociada con los prefijos enestables, lo cual es lógico. Es decir, si tú proporcionas un prefijo estable y quieres que el usuario pueda dar nombre a los servicios que tenga dentro de su red, pues lo lógico es que le proporciones un servicio DNS inverso, aunque sea a través de una página web, etcétera, porque el usuario normalmente no va a saber configurar un bind o algo de ese tipo, ¿no? Lógico, pero una página web, pues es relativamente sencillo. Y bueno, conclusiones generales, yo creo que en general el despliegue que estamos haciendo en todo el mundo es bastante correcto, con un gran.